...van a acercar esta casilla a su casa para que por primera vez puedan votar por los cargos de presidencia de la república, senadorías, diputaciones, diputaciones locales, ayuntamientos y presidencias de comunidad en el caso que les corresponda emitir este último voto. ¿Hay un horario específico de cuándo y a qué hora van a poder visitar las casas? Bueno, afortunadamente este trabajo lo hemos estado ya realizando desde el mes de noviembre, entonces ya tenemos por el momento conocimiento de los contactos y números telefónicos de las personas a las que ya visitamos para que se inscribieran en este procedimiento, entonces estamos haciendo básicamente citas ya con estas personas para que nos puedan recibir en sus domicilios, entonces bueno, vamos a salir en diversos horarios, algunas personas que no hemos contactado aún, pues bueno, vamos a ir a visitarlas a sus domicilios y tocar su cuarto. ¿Cuáles son los municipios obviamente donde van a acudir? Bueno, tenemos 36 municipios de los 60 con los que cuenta la entidad, entonces bueno, vamos a estar visitando todos estos municipios, 57 comunidades, 108 personas que van a poder ejercer este voto, de inicio teníamos inscritos a 112 personas, en el proceso de que inició la inscripción y hasta el momento fallecieron 4 de ellas, por las propias condiciones en las que ya se encuentran, entonces estamos esperando a recabar, pues la votación de estas 108 personas. ¿Más mujeres, más hombres? Bueno, la estadística no cuenta en este momento pues ellas, sin embargo después de que recibamos ya la votación, vamos a hacer un desagregado por municipio, por comunidad y por sexo también. ¿Tiene conocimiento de qué porcentaje de las personas con discapacidad grave se describieron? Es decir, ¿qué porcentaje representan estas 100 personas? No, miren, el proceso para la inscripción de estas personas obedece a un mandato de nuestra ley, el artículo 141 que señala que todas aquellas personas que no puedan acudir a nuestros módulos de credencialización, nosotros podamos acudir a su domicilio a que se credencialicen.